Como parte del hermanamiento que existe entre las ciudades de Oaxaca de Juárez y Palo Alto, California, desde el año de 1964, el Ayuntamiento Capitalino, encabezado por el Edil Municipal Javier Villacaña Jiménez, déveló una placa conmemorativa para reforzar los lazos de amistad, todo esto bajo uno de los árboles ubicado en el Parque El Llano. Por su parte, la presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Palo Alto, María del Pilar, comentó que la hermandad ha traído beneficios así como intercambios culturales y académicos para la ciudad de Oaxaca, de los cuales destacó el planetario Nundewi, construido en el año de 1973 mediante un convenio firmado entre las ciudades de California y Oaxaca de Juárez. Que ellos hemos recibido muchos beneficios de ellos, como por ejemplo también el observatorio Canuto Muñoz Mares también, ellos nos los donaron, donaron el aparato que se encuentra en el planetario y también con reto, con reto recibimos 29 prótesis, para reto es una organización de cáncer de mama. También recibimos ayuda al albergue Josefino, donde se encuentran 58 huérfanos, entonces ellos nos han ayudado mucho. Con imágenes de Alberto Aquino, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias. 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 Gracias.